Tumaco, nuestra pasión Tumaco cada vez va creciendo poblacionalmente, con ello la movilidad vehicular y de los transeúntes es cada vez más compleja, por ende son necesarias e indispensables conocer y distinguir las diferentes guías de tránsito para la convivencia en la vía pública, además de respetarlas y aplicarlas. En tal sentido, la Secretaría de Gobierno, a través de la Unidad de Tránsito y Transporte, viene ubicando en lugares estratégicos del casco urbano del municipio diferentes señales de tránsito. Hoy iniciamos el tema de la señalización vertical, lastimosamente no hemos podido continuar con la señalización horizontal por el tema del clima, pero entonces vamos a aprovechar para empezar a colocar las señales verticales, hoy en día iniciamos con el tema de las señales reglamentarias, donde aparecen las zonas de prohibido parquear, pero además de eso también las del pare, las famosas hexagonales. Iniciamos por toda la calle Sucre, donde ya tenemos establecido la señalización horizontal y hoy dejamos establecido la señalización vertical, seis señales de tránsito, tres hexagonales de pare y tres de círculos de 60 centímetros de zonas de prohibido parqueo. Se ha presentado una gran mejora, ya que hemos establecido también, aparte de la señalización horizontal como vertical, también hemos establecido una zona para los taxis, pero además de eso el apoyo de la policía a través de la unidad de tránsito de ellos se le otorgó esta zona para que sean veedores de que aquí fluya la movilidad, ya que es una de las grandes arterias del municipio de Tumaco, pero además de eso es la zona bancaria, es la zona donde más mayor incidencia tiene en el municipio. Vamos a iniciar por las arterias principales, calle Sucre, Nueva Creación, calle Mosquera, calle Obando y después nos vamos expandiendo a las demás zonas de menor tráfico, pero tiene que quedar establecido en un término aproximadamente de tres meses. Me parece una buena medida para que tantos transcedentes como peatones podamos tener un buen tránsito por aquí por la zona de Tumaco, ya que esto ha venido haciendo falta desde hace mucho tiempo. Si todos conociéramos y aplicáramos las señales viales, los accidentes de tránsito disminuirían notablemente en bienestar de toda la comunidad. Es indispensable implementar por cada ciudadano la cultura de la sana movilización, esto demuestra respeto, educación y prudencia para desplazarse de manera segura y realizar sus actividades cotidianas. Es agradable la señalización que están llevando a cabo sobre los sitios de parqueo, de estacionamiento de los vehículos, porque realmente necesitamos agilizar la circulación, sobre todo en la zona céntrica, porque eso siempre aquí es caótico. El problema radica ahorita los que tenemos motos y venimos a una licencia bancaria, ¿dónde nos vamos a estacionar? Hay que habilitar algunos espacios precisamente para hacer ese tipo de función, porque de lo contrario nos causa trauma venir a hacer alguna diligencia en la zona comercial. Ayudaría porque habría mayor fluidez, habría mayor espacio para que circule sin ningún inconveniente los peatones, que eso ayudaría a preservar y a prevenir algún tipo de accidentes. Entonces, a todas luces es beneficioso que hagas este tipo de aportes. Estamos comprometidos en permitir que peatones y conductores gocen de ambientes apropiados que hagan de Tumaco un territorio de plena tranquilidad y sin situaciones que lamentar. María Emilsen Angulo Guevara, Alcaldesa Municipal. Tumaco, nuestra pasión.